Muy buenos días, para algunos expertos en temas medioambientales, incluidos la CAR, la decisión sería necesaria ya que como lo afirma el presidente, los embalses no regresarán a sus niveles estables, mientras que otros aseguran que es una propuesta atrevida. Sin embargo, el llamado sigue siendo al ahorro consciente. Bogotá hoy es la ciudad más grande del mundo que se queda sin agua. La ciudad amerita un proceso de emergencia dado que las actuales lluvias no devolverán el embalse de Chingaza a niveles normales antes de la nueva temporada de sequía en enero. Vuelve y juega el presidente Gustavo Petro hizo mención al grave problema de escasez de agua que afronta Bogotá. Con estas palabras puso en la mesa una carta que aún no se ha discutido desde el distrito, declarar una situación de desastre ambiental. Propongo decretar la situación de desastre, juntar presupuestos nacionales, distritales y municipales. Con las acciones comunales y asociaciones de edificios, iniciar la contratación de sistemas permanentes de recolección de aguas lluvias para su uso en la limpieza del hogar y otros menesteres que no necesitan del agua potable. Para los expertos, aunque osada y atrevida, sería una medida efectiva buscando garantizar el recurso hídrico y sobre todo mejorando la calidad ambiental de Bogotá. La ciudad llegó a un punto de no retorno. La crisis de la ausencia de lluvias en el embalse del Chusa, en el páramo de Chingaza, se debe a los efectos del calentamiento de la tierra, el cambio climático. Mientras que otros piden mayor discreción en las medidas administrativas, ya que serían solo una solución de facto y no de fondo. Consideramos desde la academia que en este momento todavía no es pertinente declarar esta situación de emergencia, que podemos tomar acciones más profundas, especialmente para el ahorro de agua, concientizar a la comunidad, concientizar a todos los bogotanos en el tema de ahorro. Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca explicaron cuáles serían los riesgos de no tomarse medidas más duras como las que propone el presidente Gustavo Petro. Desde hace semanas dijimos que las modelaciones y el análisis que hacemos con nuestra red de monitoreo hidrometeorológico y con nuestros hidrólogos que trabajan en la corporación, nos indican que puede que en octubre y noviembre los embalses de la cuenca alta y media recuperen parcialmente su capacidad. Puede que incrementen hasta un 5, máximo un 10% de su capacidad. Pero embalses como el de Chusa no se van a recuperar de manera importante. Esto se da en medio de la solicitud realizada desde la Secretaría Distrital de Ambiente al Gobierno Nacional para una revisión de la fórmula para el cobro de la tasa por utilización del agua subterránea. Una idea que surgió para abastecer a la ciudad basados en una resolución del 2007, fundamentándose en una reducción significativa a los costos por metro cúbico de agua subterránea. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.